Hello my friends, hoy vamos a estar jugando juegos de Roblox para quitarme el aburrimiento. Hace mucho que no jugaba Roblox. Y como ya llegamos a los mil subs, quise celebrarlo jugando Roblox. Voy a tratar de no estar tan inactivo estos días. Me fui mil años y después regresé con el suelo. Y no quiero que eso pase así que voy a tratar de no estar tan inactivo. Así que vamos a empezar a jugar. Ya empezó. Hace mucho que no jugaba este juego. No veo nada. Ah, ya. No veo nada. 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 Ah, no. Ah, no. Ahora sí ya. Si esta pasa... Si miran que pasa esto es porque tengo lag. Mucho lag. Bueno, no tanto, pero sí tengo lag No sé por qué estoy diciendo mucho lag Ahí ya Ahí ya, otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el monstruo? ¿Qué es eso? Ah, mira, aquí hay una batería Listo 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 No veo Allá No 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 Hazte para allá ¿Ya te fuiste? ¿Qué? Ay no, aún no te vas No 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 Aquí está, España, Suscuida No 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 ¿Qué está pasando? Se atrabó el ser Ah, no, ya, ya, ya Ey, este mapa yo lo reconozco Ay, yo también quiero brincar en el pantolín Me está dando mucho lag, pero me vale crack ¿Qué es esto? Ah ¿Para qué pasó? Ah, sí, se tenía que botar I'm going I'm going Ay Espérense que me voy a acomodar Ahí está ¿Se puede salir por aquí? Ah, sí se puede No, rompí la ventana Bueno, ya que Uy Uy, ¿qué pasó? Bueno, hora de cambiar de juego Sí, hola, soy yo La razón por la que ya no grabé video Es porque Uno de mis familiares había entrado al cuarto Y ya saben que a mí me da vergüenza todo Y por eso no grabé más videos Pero no se preocupen, habrá parte 2 Bueno, desde ahora Aquí se acabó el video Todo Bueno, bye